De seguro lo sucedido en nuestro país durante octubre del 2019 se ganó un espacio. Será recordado como el mes en que Chile despertó, aquel en que más de 5 millones de personas decidieron manifestarse por una sociedad más justa. El estallido social desnudó múltiples falencias de nuestro sistema, de nuestro ordenamiento, dejó imágenes que no se podrán borrar y que en los meses siguientes de vez en cuando se han repetido. Nunca habíamos pensado que íbamos a estar en democracia lamentando violaciones de derechos humanos. ¿Quién, qué agente del Estado con nombre y apellido disparó y dejó ciego al joven estudiante Gustavo Gatica? Preguntas hechas en una de las tantas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Consultas que se mantienen y que apuntan a saber qué se está haciendo para mejorar la respuesta de una institución en cuanto a la restauración del orden público. Para algunos, Carabineros simplemente no estaba preparado. Nosotros lo que vimos también en la práctica que estaban los protocolos, existían determinados instrumentos, por ejemplo, las escopetas antimotines, pero la forma como se aplicaban era completamente contrario a esos protocolos y muchas veces eso era debido a falta absoluta de capacitación de Carabineros de Chile. Los protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza y el mantenimiento del orden público fueron actualizados siete meses antes del estallido social. Pero a veces con una orden no basta. Son procedimientos que tienen que ser practicados la mayor cantidad de veces posible para así evitar errores. Y eso es lo que más de dos mil funcionarios han estado haciendo desde hace algún tiempo. El carro lanza agua, procedimientos con escuadrones, infantería. ¿Para qué? Para aislar a los manifestantes violentos. Aquellos que no quieren entender que una manifestación debe ser pacífica, aislarlos y cuando ellos no quieren retirarse, bueno, proceder con fuerzas policiales siempre con pleno resguardo de los derechos de las personas. La incorporación del diálogo dicen que será clave. Lo que aparece en imágenes ocurrió durante el pasado Día del Trabajador. Lo aprendido de a poco se está aplicando. A eso sumarán la implementación de nuevas técnicas y tácticas para enfrentar las manifestaciones que pueden tornarse en algún punto violentas. Los movimientos no se les ocurrieron a ellos. Hubo asesoramiento de otras policías que también afrontaron crisis. Alemania, España e Inglaterra aportaron en la elaboración de los nuevos planes y entregaron también una convicción. El éxito radica en la temprana identificación de los grupos que pueden participar de una convocatoria. Debe haber una diferenciación. Uno ve medidas de protección de los manifestantes y del propio carabinero que nos parecen bien, pero la clave es cómo se aplican esos protocolos. O sea, hoy día esa capacitación, ¿tú consideras que sirve? Mira, yo te diría protocolo, tecnología y aplicación práctica. Y nosotros participamos criticando los protocolos y observando en la práctica su aplicación. El INDH participó en cada una de las reuniones en las que se expuso el entrenamiento y las capacitaciones que se iban a realizar. Necesario, según ellos, a tomar en cuenta que ya han presentado más de 2.500 querellas por violaciones a los derechos humanos. La tecnología de aquí más será vital. Se adquirieron nuevos vehículos policiales. Se comenzará a hacer uso de un sistema mucho más eficaz para actuar frente a las barricadas. Habrá más drones en el aire y en la tierra. Los procedimientos quedarán grabados en su totalidad. Eso gracias a las cámaras corporales que los funcionarios de la Prefectura de Control de Orden Público deberán portar registros que entregarán pruebas en cuanto a delitos flagrantes o del no apego a los protocolos. Lo que se busca es transparencia. Ahí hay que ser muy claro que inclusive se está haciendo la separación muy, 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 muy clara, ¿cierto? Y muy veraz de una manifestación pacífica y un hecho delictual en el marco de una manifestación pacífica. Son dos componentes distintos. Hay protocolos distintos para aquello. Y eso todo hay que tipificarlo muy bien para que nunca más quede una duda con respecto al actuar policial, por ejemplo, en esos ámbitos. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, que el gobierno, ¿no es cierto?, le ha dado celeridad, ¿no es cierto?, a estos procesos. Hoy día están en esta revisión. Y obviamente que estamos atentos, ¿no es cierto?, a las eventuales observaciones que puedan tener para, como ya señalé, dar paso, ¿no es cierto?, al manual. Restablecer de mejor manera el orden público, reducir al máximo el margen de errores de los procedimientos es la promesa. Se seguirá trabajando.